¿Por qué el 33% está en pobreza extrema y el 50% de la gente está en pobreza extrema? Es pobre. Eso es desigualdad. Yo soy Ángel, pero más conocido como el Niño Gucci. ¿En qué tontería han gastado muchísimo dinero? ¿Ustedes así le están echando el oro? Tal cual, como si fueran sal. Pues yo soy el papá. Karencita que es la mayor de los hermanos. Todo lo que ves aquí mi Yulay es mío. Yo soy Bray Díaz. Yo creo que este es el 1% de lo que queremos. Y pues vamos por más, o sea. ¿Cómo están? Espero se la estén pasando bien chulo, bien bonito ahí en sus casas. Chido guano, chicles bomba. Hoy vamos a retomar un tema muy delicado. En todo este tiempo que he tenido la oportunidad de documentar ciertas cosas, me he dado cuenta de muchísimas cosas. He conocido muchísimas personas, muchísimos lugares. Fíjense, México no es un país pobre. De acuerdo con el Banco Mundial, entra en el top 15 en economía. Pero a ver, si entra en el top 15 a nivel mundial, ¿por qué el 50% de la gente es pobre? Y el 33% está en pobreza extrema. Cerca de 980 mil personas reciben un salario de 991 pesos con 90 centavos. Que si lo multiplicamos por las 4 semanas entre el mes, vienen siendo 3,967 pesos. Esto para muchos puede ser muy poco. Inclusive hasta otras personas pueden ganar mucho menos. Esto lo ganan casi cerca de un millón de personas. Pero hay un porcentaje que les va a volar la cabeza. El 1% de la población en todo el país, el salario mínimo de ese 1% es de 122 mil pesos. Entonces la balanza está muy desbalanceada. La diferencia es abismal. Es por eso que se está poniendo de moda ser rico. En TikTok, en Facebook, en YouTube, muchísimas personas tienen visitas por mostrar los lujos. Muchísimas personas salen con ropa caricisísima. Que una persona tiene que trabajar un año para pudiérsela comprar. Hoy conoceremos un estilo de vida que muy pocas personas no puedan tener. Pero ojo amigos, ojo aquí quiero ser bien claros. Siempre ha existido la mala idea de que un rico es el malo y que un pobre es el bueno. Y de que pobre significa humildad y rico es sinónimo de ser arrogante, de ser prepotente. Y puede que estemos en un total error. Puede que sea diferente. Las dos personas son igual de trabajadoras. Que se levantan desde las 6 de la mañana y llegan a su casa a las 8 de la noche. Hoy conoceremos el porqué de las cosas. Hoy tendremos la oportunidad de conocer a la familia Díaz. Quien es una familia de las más adineradas de todo México. De hecho estamos a las faldas de su rancho. Que está ubicado a las orillas de la Ciudad de México. Este rancho que está a mi costado es de aproximadamente una hectárea. Y dentro de él encuentran muchísimos autos de lujo. Y que hasta inclusive tiene caballos valuados en más de un millón de dólares. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo se ve? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Pásale, pasa. Gracias, gracias, gracias. Vamos a ver a la familia Díaz. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ahorita nos lo echamos así, mon. Desde que entramos se ve que va a haber banda. En fin, ahorita vamos a toparnos con ellos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo ven? Están muy bien seguros. Hay alrededor de unas 30 escoltas aquí en este rancho. Creo que nada más ellos están para cuidar los autos. ¡Suscríbete al canal! Estoy un poquito asombrado por los autos, por el número de escoltas. Ahorita vamos a pasar a las habitaciones. Este rancho lo atiende Brian. Entonces vamos a practicar un poquito cómo lo administra y qué es lo que realizan aquí. ¿Qué onda, jefe? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, Brian? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué andamos tranqui? Ahora están todos los hermanos Díaz, ¿eh? Sí, hoy sí nos encontraste a todos los brothers, a todos los hombres. Les quiero presentar a la familia. Tenemos a Brian, que es el mayor. ¿Qué onda, Brian? ¿Qué onda? A los gemelos y a Belito. Ustedes son los cuatro junto con su hermana. Son numerosos, ¿eh? Uno podría pensar que nada más es uno, dos, hasta máximo tres, pero son cinco. Bueno, vamos a lo que nos truje. ¿Ustedes nacieron siendo ricos o su riqueza la fueron trabajando? Yo te podría decir que mis papás fueron los que iniciaron trabajando. Mi jefe, desde que estaba chavo, me jaló para empezar a trabajar. Actualmente tenemos este rancho y tenemos otro rancho que igual lo rentamos. Y tenemos otras propiedades. Los cuatro hermanos trabajan en el mismo negocio. Cada quien administra algún negocio. Tenemos un gimnasio también que se llama The Dias Brothers. Y ese yo llevo como la administración y así. Yo creo que la mayoría que nos están viendo quisieran saber cuánto es lo que se gastan en un día financieramente irresponsable. El ejemplo, ayer estábamos en un restaurante y la neta nos gastamos más de 100 mil pesos. ¿100 mil pesos? Lo que más... Oigan, y ahorita en su atuendo, ¿cuánto es lo que ustedes invierten para vestirse bien? Bueno, estos zapatos cuestan más de 30 mil. La camisa cuesta más de 20. La gorra anda creo que sobre los 10. Y bueno, si metemos las cadenas, pues son como 130 mil. La evaluación de tu atuendo ahorita con la que tienes, viene siendo unos 300 mil pesos. Más o menos, yo creo. Ahora quiero presentarle, tenemos la oportunidad de estar con Karencita, que es la mayor de los hermanos. Tú eres la que los arrienda. Así es, sí. Miren, Karen, aparte de que maneja los negocios de su familia, eres cantante. Así es, sí, me gusta mucho la música. Desde los 8 años, canto. ¿De regional mexicana? Pues la verdad es que ha sido en varios géneros, pero sí es un poquito más inclinado a regional mexicana. Mi Karen, vamos a lo que nos truje. Usted, aparte de ser cantante, ¿tiene algún otro trabajo o negocio? Pues en el negocio familiar, la administración del negocio familiar. Ahorita veo que también vistes igual que de tus hermanos y vistes muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo cuánto cuesta tu atuendo? Bueno, pues el atuendo del top y la parte de abajo son 100 mil pesos aproximadamente. 100 mil pesos, ¿qué marca es? Balmain. Balmain, no tienes el gusto de conocerla. Y veo que también tienes tu bolsita, ¿no? Sí. Cristian Luis Butín. Se ve muy bonita este bolso. ¿Cuál es su precio? De este bolso, 40 mil pesos. 40 mil pesos. ¿Y los tacones? Y los tacones, que también son Cristian Luis Butín, 30 mil pesos. Entonces más o menos viene siendo uno a 160 mil pesos. No tienes reloj. No, ahorita reloj no, únicamente los anillos. ¿Y tú así andas a diario, así con ropa cara? La verdad es que pues tenemos mucha ropa de marca, pero normalmente es estar más casual. Sus hermanos tienen algunos casos innecesarios, por ejemplo, en alcohol. ¿Tú tienes algún gusto parecido? Pues la verdad es que el cuidado personal. O sea, yo invierto mucho en cabello. ¿Qué? O sea, todo esto, en ejercicio. Bien, ha llegado el momento más rico, que es el de la comida, no me coman. ¿Usted qué se imagina que vamos a comer? Yo creo que como que unos buenos cortes de carne, ¿no? Sí, ¿no? Carne magra. Yo creo que unos pescuesitos con jugo. No me gusta. Paso. Ah, miren lo que trajeron. ¿Esto qué es hermanito? Pucanas. Ah, es pucanas. Ah, miren, es un pucanas. ¿Vamos a probarlo? Ah, mira. Sabe como a whisky, ¿no? Ah, es whisky. Ah, es pucanas. Ah, ok, ok. Miren. Ahorita el jefe me está mostrando todo lo que hay aquí. Hay pucanas. Don Julio. Don Julio. Miren, ahora vamos a pasar qué están cocinando, qué están preparando. Oye, ¿pero qué nos van a preparar oro? Nos gusta tener oro aquí y oro en la comida también. Y ahorita nos van a hacer unos cortecitos con un poquito de oro para que vean. Miren, de hecho, esto es lo que le vamos a echar. Esto es oro. Esto es oro, también esto es oro. Pero se puede comer, ¿puedo agarrar un puñito? ¿Puedo agarrar un puñito? Sí, agárralo. Miren, a continuación, amigos, vamos a probar. Todo lo que están viendo aquí es oro. Son bolitas y bolitas. ¿Y eso es comestible? Sí, eso se puede comer. ¿Y de cuántos kilates es? 24 kilates. ¿24? 24 kilates todas las bolitas. Aquí son como 50 gramos, está en unos 70 mil pesos. ¿70 mil pesos? Se los juro, amigos, nunca había visto este balacito que cuesta 70 mil pesos. Y yo tirándolo. ¿No, Hánchez? Entonces, como cada vuelta. No importa, no importa que se caiga. Como cada vuelta que están viendo aquí, vale 200 pesos, entonces, más o menos. Sí, más o menos. Mira, ¿se queda el oro? Ah, sí se queda. Sí. Ah. Se queda el oro en los... Mira, amigos, estoy comiendo oro, literalmente. Cuando comemos esto, a las mujeres les gusta que como tenemos el oro en los labios, besarlas. Pero fíjense, el sabor sabe como a lunetas, sabe como a dulcecitos, tiene una sensación chida. ¿Saben a qué? Sabe como a chococrispies. Ay, no. Sí, no es que. Un poquito. Sin lo inflado, sin lo inflado. Es que también esto sirve para darle sabor como a la carne, que tenga un sabor como a más dulcecito a la carne. El oro, sabe muy rico, ¿no? Ya se cayeron 10 mil pesos. Ya se cayeron 300 pesos en oro. Mira, ya se le están echando el oro. Tal cual, como si fuera sal. A ver, ¿ya le he hecho también? Sí, échale, échale, échale. ¿Cómo? Llevo, ¿no? Ah, mirá. A ver, yo voy, yo voy, yo voy. No, man, es que siento hasta feo cuando tiro el oro, la neta, la neta sí siento feo. Miren, nos vamos con Abraham, que ahorita está trabajando de cocinero. Oye, Abraham, ¿tú cómo cuándo quieres que cueste los cortes de carne? Algo de dinero, la verdad, es algo muy caro, que pues en realidad no cualquiera lo paga o lo hace, ¿no? Pero veo que le echan hasta oro, habéis visto que le echan, no, yo se los juro no, pero si valen 70 mil pesos en ese vasito. Sí, la verdad sí. ¿70 mil pesos el oro? Sí, la verdad. Sí, es que se veía que sí era oro, yo tampoco no lo creía, pero... No, yo no lo creía, pero si te veía que sí era oro, yo no lo creía, 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 no lo creía. Pues yo sé, papá. ¡Súmbrele macizo, compa, piojos, compa, ganas! ¡No, ustedes, mumbolas macizas! Ahí está, ¿eh? ¿Qué hubo? Ya lo subimos al caballito Lo subimos al Mil Amores Y creo que conmigo si se deja, ¿no, jefe? Es que sí le gustó, sí le gusté Miren, ya me lo volví, mi amigo Del Mil Amores, es bien mansito ¡Órale, Mil Amores! Ya comieron o les picho No es cierto, no es cierto Ahora sí vamos a pasar a lo más rico, ¿no, mi Ángel? Pásate aquí al comedor, Yulay Ah, nomás, ahora sí se ve muy elegante Sí, enfrente de la alberquita Mira, fíjense, es una buena vista La alberquita y luego se ve de look Sí, 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 mira, esos platos Están bañados en oro igual ¿En serio? Sí, es un bañado nada más Esta vez nos acompaña el comandante Oiga, me coman, la neta Me da un poquito de pena No sé usar cubiertos ¿Cómo se usan? Tú sabes cómo Yo nomás agarro mis manos Me voy a desmenuzar así la cara Aparte, ¿sabes cuál es lo malo? Que yo nunca he comido oro Siendo que me va a hacer daño Sí, ¿no? Como que sí nos va a... Imagínate cambiarle las azucaritas por un oro Por oro Como que no Si no comemos pasto, ¿no? Ahora, ahora Pues con su permiso, amigos Toca la sobrada comida Vamos a darle Creo que esto les quiere La derecha, ¿no, me coman? Como en la escuela, ¿no? Yo te puse un chiste Pero no es bueno A ver, ¿cuál me coman? Si voy a comer O lo que voy a cagar Vas a cagar Son pankles Oiga, me coman Hay dos copas ¿Para qué crees que sean? Esto es para los perrotes Como yo, la grande ¿Y la chiquita? Chihuahuitas como tú Sacos Que para el estado, me coman Tú dices chihuahua, chiclebomba Ahí está A ver, así sea tu salud, me coman Salud, invisible Sí, salud Imagínate una coca bien fría Con unos yalos acá, me coman Ah, ¿qué pasó? Una coca con oro No, nada Le estaba comentando al comandante Que hay que guardar todos los huestos Para el perro Al perro le va a hacer daño Mejor ir a bajitar el agua Hay que llevarnos Los arreglos Andas, hay que irnos al centro de mesa Y apártalo Hay que apártalo, ¿no? Hay que jalarlo para acá No, hay otro, mira Ay, pensé que me iban a decir No te llevas el centro Así Estaría cool Llevanos Sí, bueno Bueno, la verdad no sé de vino Pero sí, sí huele chido Miren, no se pongan en los comentarios ¿Dónde va esa? El comentario dice que aquí Pero yo la verdad yo pienso Que es de acá Se pone así ¿Sí? Eres ni un puerco, Vitón A la parte que este es de mecánico Deja que tú agarras y le haces a Sira Ya para no chuparte los dedos Bueno, pero los huestos hay que decirle que Para llevar, para llevar Para llevar, para mi perro Para el Tyson Por ejemplo, su atún de que ahorita que traen pues eso Que vale como unos 200 mil pesos ¿Están de acuerdo? Sí ¿Cómo en cuánto tiempo ustedes trabajan para poderse comprar algo así? Con una semana de trabajo podemos comprarnos los dos Pero veo que su hermano es el que trae más exclusivo, ¿verdad? Sí, es que sí Yo estoy un poquito más callado Quiero contarles algo Ángel sube contenido a internet A TikTok para ser exactos De hecho, él es conocido como el niño Gucci Y veo que gastas demasiado, pero demasiado en ropa Esta chamarra la compré ayer Solo hay 5 en todo el mundo Esta es la única en México Y está alrededor de 107 mil pesos ¿107 mil pesos? Sí, la chamarra ¿107 mil? Y esta chamarra es muy especial La encargué desde diciembre del año pasado Solo la puedes pedir en pasarela este tipo de chamarras Esto es la cocida a mano ¿La puedo poner? Sí, sí, sí Acabas de subir todo fit a 100 mil Traigo la de Nickelodeon Y la de los Ruglats Y hace un buen juego, ¿eh? Miren, les voy a enseñar esta chamarra que cuesta 107 mil pesos 5 mil dólares Yo de verdad no conocía muy bien la marca Se ve de buena calidad Vamos a ver si calienta más Yo creo que hasta el cierre Ha de costar como unos 30 mil pesos, ¿no? Traigo mucho dinero encima Traigo como 3 euros puestos No manches No es la realidad, amigos Traigo un Ibiza aquí puesto Para ser cero, mi ángel no siente nada Pero yo creo que se ha de ver bien Cuando le da la luz Brilla mucho Está cocida a mano Miren, están viendo una chamarra de 100 mil pesos Cada lentejuela es cocida a mano Entonces los detalles la hacen única Me dice ángel que solo hay 5 en el mundo Tu suéter y tu pantalón en tus tenis Con tu gorra ¿Cuál es el valor? La gorra cuesta 12 mil pesos La camisa 23 mil Los tenis 23 mil El pantalón como 1.500 A ver, entonces traes 165 mil pesos ¿Te gana tu hermano? Tengo un Rolex de 250 mil pesos Pero pues ahorita vengo más sencillo ¿Crees que de tus compañeros eres el que tiene más varón? La verdad sí ¿Tú qué tienes? Tengo 14 años De hecho, mi cumpleaños es en diciembre Me regalaron un larger Hellcat De 1.3 millones más o menos Esta es la llave roja Tiene 707 caballos Esta es la negra Tiene 500 aproximadamente ¿Pero es el mismo coche o es otro coche? Es el mismo coche Si no quieres ir como tan rápido Soltarle todos los caballos O lo quieres prestar Pues le das la negra A cabrón, eso sí no lo conocía También tengo una Suburban de escolta Pero pues esa no la cuento Esa no me encarro Yo a tu verdad iba al catecismo Con 20 pesos para mi torte Ya hemos comido amigos Ya hemos tenido el momento más feliz del día Que es la bonita y la rica comida Ahora me comentan la familia Díaz Que tiene una sorpresa para mí y para ustedes Por ejemplo, fíjense Trajeron estas letras de Gucci Porque Ángel, el hermano menor Es muy pero muy fan de la marca Gucci Y fíjense Mandaron a hacer estas letras Yo creo que de noche sabe ver perro Aparte tienen los foquitos, ¿no? Muchos optarían por tener al hombre araña O tener ahí Iron Man De Botarga O alguna figura Pero tú optaste por unas letras de Gucci Es mi marca favorita Y pues las tenía que tener Hay un estereotipo El cual es que las personas adineradas Gastan muchísimo dinero en tonterías Ustedes, ¿en qué tontería han gastado muchísimo dinero? Pues bueno, por ejemplo Él y yo En nuestros carros Modificaciones Nos hemos gastado muchísimo dinero Muchísimo dinero ¿Y cuánto le has metido así en dinero? Tenemos dos nosotros Y le hemos metido como 300 mil pesos a cada carro ¿Y tú, mi Brian? Yo la verdad sí me gusta la fiesta Entonces a veces me la he llevado Sábado, domingo Varios días tomando Y sí me gasto 80 mil, 100 mil pesos Así en un ratito ¿En botellas nada más? Sí, en botellas ¿Con cuántas escuelas vas? Cuando vamos a un lugar que No dejan entrar Llevo como unos cuatro Cuando sí los dejan entrar Pues yo trato de llevar más gente ¿Ustedes nacieron aquí en la Ciudad de México? Pues él es al residente americano también Nosotros sí somos mexicanos Y pues nosotros nos gusta hablar pues normal Así como Pues Como nuestros papás Pues eran personas humildes Pues yo creo que por eso es la forma en la que hablamos No nos gusta tampoco Exagerar Exagerar algo Y aparte pues somos humildes igual ¿Cuál es la prenda El artículo más caro que tienen en tu propiedad? Pues yo creo que cada quien tenemos un Rolex Que están como a 400 mil pesos cada reloj Pero No es lo único que te tiene El dinero no es lo más importante Lo más importante siempre va a ser la familia Que todos estemos Que estemos unidos Nuestra familia Eso es lo más importante Unidos y algo que con salud Y va a ser estos momentos O sea Nuestra familia es lo que está arriba Y aunque tengas dinero Eso no te va a salvar de esta pandemia Así que lo más importante Es la familia Y la salud Miren Hay algo bien cierto Muchísimas personas que nos están viendo Hasta yo me incluyo Quisiera tener lo que ustedes quieren Es como una meta Como un sueño ¿Ustedes a qué le tiran? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su sueño? Yo creo que este es el 1% de lo que queremos Y pues vamos por más O sea Nuestra meta El próximo año ¿Tú eres quién? Nosotros queremos crecer O sea Pues en todos los ámbitos No queremos quedarnos como Estancados de decir Ya tenemos esto Como ya pararle O sea Si no Seguir creciendo 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 Y pues a ver Lo que quiera Dios O sea No nada más es crecer por crecer Al nosotros crecer Generamos empleo Y al generar empleo La verdad Nosotros consideramos Que a toda la gente Que trabaja con nosotros Está bien pagada Nos preocupamos por nuestra familia Y también tenemos trabajadores Que nos preocupamos Para darle También Un buen sueldo Y no como otras empresas Que les tiran muy bajo Que 800 pesos semanales Si que ocupan a la gente Como si fueran Esclavos Como un artículo más Un objeto más Y la verdad Nosotros hemos hecho cosas Que esto nunca lo hemos grabado Ni nada Pero a nuestra gente Nos la hemos llevado Por ejemplo de vacaciones Con todo pagado Familias Y con su familia Con toda su familia ¿A ustedes cuánto le pagan A la escolta? Más de 7 mil pesos semanales Y más comidas ¿Ustedes más o menos Cuánto gastan en seguridad En la escolta? Pues como Alrededor de los 150 mil pesos O sea Semanales Ajá Semanales No es un Como un lujo Sino más que nada Es por nuestra seguridad Sí, por seguridad Miren Quiero presentarles Al jefe de seguridad Es el jefe de escoltas Ustedes dicen el cachorro ¿Cierto? Así es mi amigo Oiga jefe ¿Alguna vez Han estado en peligro? ¿Los hermanos? ¿O le ha tocado Si algún peligro son? Sí Hemos tenido un atentado Contra ellos Pero pues No te puedo decir más Pero te puedo mostrar Ese día Como hubo el detalle ¿No? Te quisieron secuestrar el carro Se atravesó una camioneta Y todos los escoltas Ya estamos activos Para esa misión Y en ese momento Nos empezaron a disparar ¿En serio? Sí Estuvo cañón Y te puedo enseñar Ese día ¿Cómo nos tocó? Sí Entonces le dispararon Ah miren Así se ve el disparo Ese es el disparo ¿No? Así es ¿Y a nadie le dio por acá? Gracias a Dios No nos pasó nada ¿Quién venía jefe? No te puedo decir quién Pero sí venía Familiares de nosotros Entonces con esta Te hicieron frente ¿No? Hicimos frente al atentado Todos mis compañeros Están altamente capacitados Fuimos miembro del ejército De Fuerza Aria Fusilero Para caidistas Bueno jefe Un gustazo Cuídese Hasta luego De Fuerza Aria Fusilero Esta es una total fiesta Trabajo bailando Trabajo topando Y toda la gente bailando Ánimos parientes Eso Y así la zapatea ¿Qué tal y sa? Sí señor Bien Son cerca de las 9.20 de la noche Y la banda aún sigue tocando Ha tocado alrededor de las 8 horas seguidas Y siguen la fiesta Bueno yo no pero ellos sí Ahora sí está toda la familia reunida ¿Qué onda? ¿Qué onda mi bride? ¿Qué onda mi bride? Después de 6 horas No manches La banda está tocando desde hace 8 horas Sí pero la peda la empezamos hace 6 Entonces pues ya estamos ahorita cansadones Pero nada más otras 5 horas y nos vamos Pero lo que realmente está festejando Es que Ángel es tu artículo 200 En Gucci Ese único en México La chamarra La chamarra Entonces vamos a festejar con toda mi familia Como que se puso medio rara la peda ¿no? Algo Un poquito estuvo raro Pero pues estuvo divertido Oigan ¿Alguna vez a ustedes le han echado agua al champú? ¿Quién se anima también? Yo creo que alguna vez En algún momento siempre Como último recurso O han utilizado como último recurso el cartón Del papel higiénico El cartón El cartón No el papel ya Que le das vuelta Sí, sí, el cartón Que ya está bien raspa ¿no? Sí Pues en algún momento Es para que se haga más fuerte Lo que no te mata lo te hace más fuerte Sí, te hace más fuerte Claro Tienes razón La música está a todo lo que da Me la pasé muy bien amigos Creo que también De esta lado también Se la están pasando muy bien Yo aquí me despido Muchísimas gracias Por quedarse hasta el final de este video Recuerden que aquí En la descripción Aparecerán las redes sociales De la familia Díaz Ahí para que la vayan Y la watchen Quiero dejarles Una reflexión mía De mi punto de vista Y es que Ustedes Si ustedes son felices Yendo a pescar Si ustedes son felices Viendo animes Y si ustedes son felices Gastando dinero Sigan así Sean felices Recuerden que solo vida Hay una Así que sean felices amigos Con lo que tienen Con lo poquito O lo mucho que tengan Cada quien tiene sus metas Cada quien tiene sus sueños Respétenlos Habrá muchas personas Que tengan unas metas Bien chistosas Hay algunos que se molesten Pero ustedes Enfóquense en lo suyo Yo me despido amigos Muchísimas gracias Por quedarse hasta el final De este video Ya sabes que Yo soy Yulay Y nos vemos En un siguiente D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Asi que ¡Adiós! Amigos! Amigos! Yo soy Yulay Y después Bueno Lo nieces Bye Bye ¡Suscríbete!